Bueno, estoy con Iri Bondarengo que nos trajo una sorpresa acá. Y justo estábamos mirando con él, porque lo conocí en los ámbitos de la facultad. Yo no me imaginé que este era el primero. Él me recordó que era la edición número uno del diario. El territorio sacó, sí, este facsímil... Hola, Rola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Estamos como en la charla de casa acá. Creo que era cosa de un mes, una cosa así, porque no me acuerdo exactamente el aniversario que día es. Pero en junio, junio, julio, julio, y salió este facsímil recordando el primer número del territorio. Tiene una noticia de posadas, venta de mulas, por ejemplo, acá dice. Venta de mulas. Los múnebres que no pueden faltar. Imprescindibles para el transporte en aquella época. No se podía prescindir de las mulas. Y acá están las noticias. Toda esta página son noticias, ¿no? Acá el pago de los sueldos, por ejemplo. Es el dato más importante. El dato más importante. Estaba mirando... Muy interesante. Y arrancan la tapa con publicidad. Después van a decir que nosotros somos... Hoy le damos prioridad a la parte comercial. O sea, hacemos public notas, etc. Vivimos de eso, ¿no? Pero esto en primera plana. En primera plana se ponía la publicidad, sí. Se ponía la publicidad. Y, bueno, está bueno para encuadrarlo. Rolo, gracias por el dato. No, por favor. Yo, la verdad, no hubiese perdido. A mí me llamó la atención. Interesante. Sí, yo lo tengo y lo guardé, por supuesto, porque es una muy buena idea que tuvo el diario esa vez. Y vos siempre lo vinculó a la... Sí, más o menos. A letras. Sí. Todo eso. A la actividad cultural. Cultural, etc. Iri, qué buena sorpresa. Ay, sí, estoy recontenta. Verlo después de tantos años a él también. Sí, bueno, Rolo fue profesor tuyo. Sí, lo conocimos, sí. Exigente, profe. ¿Ah, sí? ¿Pero aprobaste la materia? No, no, no. O te la llevaste. A mí yo pasaba diez veces por él. Ah, es el que se enojaba. No, me encuentro a veces con exalumnos y le digo, miren que tengo todas las notas guardadas. Ahí es cierto, tengo todo lo... ¿En serio tenés? De todas las promociones, sí. Qué grande. Más que nada para recordar los nombres también, porque es una cosa que me vivifica eso, ¿viste? Y acordarme de quién es quién, por supuesto, se me han olvidado. Leo el nombre y no me puedo acordar el rostro. Pero de muchos, sí. Y el tuyo, imborrable. Bueno, en fin, qué honor tenerte en... Bueno, no, el gusto es mío, les agradezco. De la Facu, nunca me hubiese imaginado haber llegado hasta acá. Pero la pucha, sí. O sea, hiciste el laburo para que no me expulse el sistema. No. Has hecho una gran carrera, muchacho. Rolo, vos dabas la Cátedra de Comunicación Gráfica e Historia de los Medios. Comunicación Gráfica e Historia de los Medios, sí. Qué loco. Sí, dos asignaturas que consideraba muy importantes. Y bastante innovadora, ¿no? Sí, bueno, la comunicación gráfica siempre en todas las carreras de periodismo, comunicación social, es una asignatura imprescindible, ¿no es cierto? El redactar correctamente y el, bueno, este... Cosa que se ha perdido mucho, cuesta... No, no, claro. Pero eso deviene de la caída de la educación general, digamos. Ya desde la primaria, bueno, no lo estoy inventando yo, sino que todas las estadísticas lo están diciendo, ¿no es cierto? La caída del nivel educativo y la lectoescritura en particular que ha decaído mucho en los ingresos a la universidad de chicos que leen y no pueden explicar qué es lo que leyeron, ¿no es cierto? Y mucho menos redactar, porque en la redacción tenés que hacer, bueno, un uso de tu lengua teniendo en cuenta determinados códigos, como es la escritura. Y ahí empiezan las grandes fallas, ¿no? La comprensión, la síntesis. La síntesis, es decir, que también por la falta de vocabulario adecuado, los jóvenes usan cada vez menos palabras, es decir, de modo que todo el mensaje se reduce mucho de esa manera, se hace muy primitivo, muy elemental. El otro día lo que nos decía la... Evelyn. Claro, la escritora Evelyn nos decía que corregía trabajos con... Que habían hecho con chat. No sé si, Rolo, ¿sabes lo que es el chat chipití? Sí, sí, no, ni me digas. Yo en los últimos años de la asignatura, que estuve hasta el 2000, bueno, en comunicación gráfica hasta el 2010, después seguí con historia de los medios, pero me acuerdo que ya había chicos que bajaban de internet. Del rincón del vago. Del rincón del vago. Que inmediatamente uno se daba cuenta, ¿no es cierto? No, pero aparte, ¿cómo... Dónde había bajado... ¿Cómo ya no usamos la cabeza? Justo ayer estaba haciendo... Teníamos que corregir un trabajo con unos compañeros de una diplomatura que estoy haciendo, y teníamos siete objetivos y había que reducirlo a tres. Entonces un compañero me dice... Yo estaba redactando y yo estaba usando la cabeza pensando, bueno, ¿puedo sumar este acá? Y me dice, no, pégalo en el chat GPT que te tire el... Claro. Y sí, viste, es como que... Sí, 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 bueno, y ahora... No usás las neuronas, directamente escribís y te... Sí, ahora ya en el ámbito educativo se ha puesto en juego, es decir, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo evaluás? ¿No es cierto? Porque... Bueno, las universidades Ivy League de Estados Unidos, las universidades top del mundo, tienen un sistema para detectar plagio, sobre todo en tesis. Claro, porque esto que yo digo era copia de textos ya hechos, pero ahora vos le podés pedir lo que querés que te haga, que te reformule. Entonces ahí ya... ¿Cómo encontraste? ¿Cómo lo hizo, no lo hizo? No es seguro, te puede tirar cualquier verdura también. No, no, también, también, sí. Por eso dice... Evelin, cuando le pregunta a uno de sus alumnos, ¿sos venezolano vos? Mmm, claro, por los términos que aparecían, claro, que no son así, sí. Y parece por el momento que la única forma de evaluación es la oral, o sea, después ver si fue capaz de escribir eso o no, ¿no? Pero, o sea, es todo un... Para que pensar un poco. Y lo más extraordinario es que todo este fenómeno, bueno, yo hablo de precedentes de esto, pero este fenómeno del que hablamos no tiene más de un año y medio, dos. No, 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 no. O sea, es una cosa tan reciente. El año pasado salió el chat. El año pasado, claro, o sea que... Sí, sí, sí. ¿Cómo se acomoda todo un sistema, como el sistema educativo a estas innovaciones? ¿Vos te acomodarías con esto? ¿Cómo serías como un profe ahí? Realmente no sé, porque no estoy ejerciendo, pero me imagino lo que deben sufrir los docentes, porque, bueno, te ponen una encrucijada. Y parece ser que la única forma ahora es evaluar, así, oralmente, ¿no es cierto? Después que hiciste la prueba escrita, bueno, ahora contame, a ver... Ahí... Ahí se ven los pelos. Ahí se ve la verdad. Pero, bueno, altera totalmente el sistema educativo, ¿no? Sí, y en última instancia termina siendo una cuestión también de ética profesional, ¿no? Porque... Claro, también eso. Si uno realmente quiere aprender y quiere ejercer desde la ética, bueno, ahí el chat que... Muy complicado, muy complicado. Y no hay, no da tiempo la vertiginosidad del cambio a la adaptación. Totalmente. Eso es, te supera el cambio tecnológico y te deja, digamos, fuera de foco, porque no sabés cómo acomodarte. ¿Cuántos, perdón, cuántos años fuiste docente? Bueno, docente... Universitario. Ah, universitario y unos 35 años. Tremendo. 35, sí. O sea, la cantidad de profesionales que pasaron por tus cátedras. Sí. Con razón, el otro día, te cuento, Jorge, nos juntamos con Rolo a tomar un café, entras los pasos, y pasaba gente y... Hola, profe, hola, profe, hola, profe. Pero qué famoso, qué es el profe. Sí, lo más lamentable es que no me acuerdo de todos los nombres. Y eso te da la medida del transcurso del tiempo. Ni te digo cuando te presentan los hijos y los nietos. Los nietos, no, eso es fuerte. Bueno, los otros días, la cuento muy brevemente, yo hace 50 años fui docente en el secundario en San Vicente, en aquel entonces, y los otros días se celebraron los 50 años y me invitaron al colegio y volví trastornado. Era un trastorno entre agradable y desagradable. Bueno, lo desagradable era, primero, los ya fallecidos, ¿no es cierto?, alumnos que ya se fueron. Después ver a muchos, es decir, castigados por la vida, ¿no es cierto?, muy envejecidos. No sé cómo me verían ellos, pero yo los veía muy, muy... Es lo que yo siempre me pregunto cuando veo a mis compañeros. Claro, con el paso del tiempo. Pelota que estás, pero ¿cómo me mirarán ellos? Claro, ¿cómo me mirarán los otros? Y después, bueno, lo agradable es haber sobrevivido y poder compartir con ellos y conocer a sus hijos y sus nietos. Cuando en tu memoria, de muchos, algunos que otros seguí viendo a lo largo del tiempo, pero algunos no los había vuelto a ver en 50 años. Y entonces te conmueve mucho eso, ¿viste? Te trastorna porque la imagen que uno guardó es la de un adolescentito de 16, 17 años y ahora te encontrás con una persona de casi 70 años que te presenta ahí los nietos, pero es la misma persona, pero si yo la que tengo en la memoria es un adolescente. Para traducir en un libro eso, ¿no? Es muy conmocionante, sí. Les cuento a la audiencia que nos está viendo que Rolo en realidad no es misionero, él es de Merced, provincia de Buenos Aires, pero misionero por adopción bonaerense. Bonaerense. Con 50 años, viniendo de San Vicente. Yo creo que ahora sí podemos darte... Absolutamente. No llegabas con asfalto ahí. No, o sea, no había asfalto, no había agua corriente, la luz se cortaba a las 10 de la noche. Sí, no. Era todo monte. Era todo monte, sí. Yo con los alumnos, por ejemplo, bueno, que me tocó dar cantidad de asignaturas porque no había docentes. Entonces yo era el profe oficial de historia, pero después me tocó dar ciencias naturales, una materia que se llamaba ERSA, estudio de la realidad social. Bueno, y entre otras cosas, educación física, incluso a las chicas. Porque no había docente, había que dar las horas. Bueno, y me acuerdo que para algunas clases de ciencias naturales, cruzábamos a la otra calle del colegio y empezaba el monte. Empezaba el monte. Entonces ahí, bueno, había insectos, había tipos de hojas, de vegetales, estudiamos todo ahí in situ, ¿no? Pero empezaba la selva cruzando la calle, sí. Así era muy, sí, tremendo. Saltaban a la soga con el chipó. ¡Ah! Sí, tuve una experiencia de esa, que no me resultó muy agradable. Me quise hacer el Tarzán y me colgué, y si no, pegué contra el tronco de la plaza. No, espectacular. Tendría que haber buscado el manual de Tarzán para ver cómo hacía, de Johnny Westmuller. Qué espectacular. Bueno, Rolo es licenciado en comunicación social, por si no se enteraron todavía. ¿Cuántos libros tenés publicados, escritos y publicados? Bueno, y unos seis o siete más o menos, sí, entre algunas. Bueno, estas cosas que le cuento de San Vicente, yo ya iba tomando nota para relatos que hice después ya con forma más literaria y que salieron bajo un título que se llama Pobres, Ausentes y Recién Venidos, que fue el primer libro. Pobres porque, bueno, me tocó convivir, digamos, con muchas situaciones de pobreza en muchos niveles, ¿no es cierto? Ausentes porque notaba, por ejemplo, mucha gente que se iba y los hijos que se iban ya de ese lugar y eran extrañados. La ausencia del monte, que iba siendo devastado también. Y Recién Venidos, bueno, me asumía yo como tal, ¿no? Como Recién Venidos. Y muchos otros que conocí que no se adaptaron. Acá me dice Nando Izquierdo, Orlando, Rolo Capacho, mi profe en periodismo. Excelente docente, pero mejor que eso, mejor persona. Bueno, si yo soy lo que soy, es gran parte gracias a él. Ahí es uno de mis colaboradores. Qué lindo. Ya me pone la carne de gallina. Me pone la carne de gallina y le mando un abrazo grandote. Claro, capos. Qué cosa, ¿no? Y Rolo se mantiene súper activo. Te cuento que el viernes pasado presentó este libro. Ajá. ¿Cómo se llama? Bueno, este se llama Piedras en Verde Silencio. Y es un compendio de relatos que salieron publicados en este medio, a lo largo, en un suplemento que salía los domingos. Pero ahora salió la editorial universitaria, lo editó como libro. Y son 23 relatos, digamos, que tienen que ver básicamente con la empresa jesuítica. Todos ambientados en el marco de las ciudades jesuíticas. Desde cuando recién llegaron, que se trasladaron desde el Guairá para esta zona nuestra, los jesuitas trayéndolo a los indígenas reducido. La fundación de las nuevas ciudades, entre ellas tantas que conocemos, Corpus, San Ignacio. Y después, historias ambientadas en el transcurso de la vida de las misiones. Después vino la expulsión. Después otras historias ambientadas en el momento en que la selva, a lo largo de los años, va ocupando el lugar del pueblo jesuítico. Hasta que otras historias después relatan cómo todas esas ruinas son puestas en valor para que venga el turismo. Entonces empieza otra vida en las misiones. En lo que fueron los pueblos jesuíticos, que es la frecuencia de gente que las recorre muchas veces sin saber qué es lo que pasó allí. Pero que no deja de ser uno de los atractivos más importantes del turismo misionero, ¿no es cierto? Hasta la actualidad. ¿Cómo llegan los jesuitas a tu vida? Porque veo que atraviesan toda tu obra. Yo que estuve leyendo un par de tus libros, veo que es la temática que atraviesa. Sí, en realidad lo que me llega muy tempranamente son las vivencias misioneras. Y yo siempre digo la importancia que tienen los docentes para bien o para mal en la vida de los alumnos, ¿no es cierto? Porque hay docentes que marcan para mal, es decir, jamás estudiaría tal cosa y es porque el docente no te cayó, ¿viste? O a lo mejor estudio esto porque te entusiasmó el docente que te indujo a eso. Y me acuerdo una profesora de letras, señora de pardo, allá yo tendría 14 años, nos dio a leer a la deriva de Horacio Quiroga. Y yo no tenía ninguna referencia de misiones, pero esa imagen en el atardecer de dos guacamayos cruzando el río Paraná en el atardecer de la costa argentina a la paraguaya, entre las sombras de la tarde que me emocionó, me atrapó, ¿no es cierto? Sumado, bueno, a la historia del mensú que finalmente muere en la canoa y se lo lleva al río. Pero ese cuento no se me borró nunca más, yo ya quedé con eso, ¿no? Después por otras circunstancias de la vida, bueno, vine a misiones con un amigo, el amigo Azán de San Vicente, que ya vivía acá. Y ahí empecé a compenetrarme con el paisaje y una de las primeras cosas que él me llevó a conocer, Jorge Azán, fueron las ruinas, las cataratas, por supuesto, y las ruinas jesuíticas. Y ahí, bueno, también me sorprendió de una manera fantástica. Y empecé a pensar mucho, es decir, todo eso que estaba invadido por el monte, que en algún momento había sido un pueblo lleno de gente, ¿no es cierto? Y después me marcó mucho también, y ya más directamente para poder hacer esto, algunas sensaciones que tuve cuando hice el guión del primer espectáculo de Luz y Sonido. ¿Vos sabías que él fue el autor del primer espectáculo? Sí, de acuerdo. Sí, y eso, ¿qué ocurrió con eso? No solo tuve que leer mucho acerca de la empresa jesuítica, leer testimonios de la obra que quedó, que dejaron, sino que me tocó estar en unas circunstancias que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir y que es estar de noche en las ruinas y pasar muchas noches dentro de las viviendas, ¿no es cierto? Mientras se adecuaba el espectáculo. Y bueno, no podés dejar de conmoverte y pensar que en ese silencio invadido por el monte, en ese lugar que uno está ahí viviéndolo, han ocurrido tantas cosas. Y bueno, eso me conmovió mucho, de allí un relato que se llama El cuarto sin techo, no me acuerdo bien ahora, tendría que repasar, que es lo que le ocurre donde relato, por ejemplo, lo que le ocurre a una visita de alguien que entra en una de las viviendas, mientras la señora lo espera afuera, y él no sale, mira, 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 y sale de la habitación y la mujer le pregunta, ¿qué vio? Y dice, no, es un cuarto como todos los otros sin techo. Y ahí, mientras tanto, han ocurrido cosas, pero impresionantes a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, de cuando estaban habitadas. Pero quien no conoce la historia no lo puede saber. Sí, no lo puede apreciar. No lo puede apreciar, de que ahí ha vivido gente, han nacido chicos, ha muerto gente, ha vivido su vida cotidiana haciendo la comida, y ya todo eso pasó, no está, ¿no es cierto? Bueno, así que... Y muchas de las anécdotas que forman parte de tus cuentos son reales, ¿no? Bueno, muchas son vivencias personales y varios de los argumentos, digamos así, de algunos de los cuentos, se los debo a Antonio Ruiz de Montoya. Su obra, La conquista espiritual del Paraguay, es un libro muy importante, ¿no es cierto?, para entender la idiosincrasia misionera, y bueno, lo he leído y de ahí recogí varias historias, algunas muy trágicas, pero bueno, él las cuenta, es decir, no las inventé yo. Yo le di forma literaria, ¿no?, a esos relatos. Sí, particularmente te mencionaba este del niño que vio el funeral y toda la tradición que envolvía, ¿no?, el funeral de su amigo, y él quería lo mismo. Porque parece ser que una de las costumbres eran cuando morían las criaturas, que debían morir seguramente con mucha frecuencia, como morían los chicos antes, él veía que a los muertos de su edad los adornaban, los adornaban, con flores, con guirnaldas, con collares, y él quiere vivir esa experiencia, ¿no? Sí. Bueno, no cuento todo el cuento, por si alguien lo va a leer después, no le voy a contar el final. ¿Cómo? Spoilear. Hoy se dice eso, es spoilear. Espoilear. Espoilear. Está bueno. El final está también aclarando un poco las palabras. El otro día dije en una radio, hablaba un poco de esto que nos envuelve a nosotros del caso Quisca, una radio en La Plata, yo dije, bueno, acá nosotros en Misiones conocemos todos los trillos para ir a Paraguay y para ir a Brasil. ¿Trillos? Me dijeron, leo trillos, y dice, vereda o camino, senda muy estrecha, abierta en el monte. A propósito... Trillos y los marplatenses no sabían. Claro, a propósito de eso, yo escuché con el caso de Loan, de la criatura esta de Corrientes, entrevistaban al abogado de uno de los detenidos, que es un correntino, no recuerdo el apellido, pero es un apellido medio anglosajón, pero muy correntino el hombre. Y entonces estaba el periodista que lo entrevistaba en el lugar, ahí el 9 de julio, y el otro allá en los estudios de Buenos Aires. Y entonces le hicieron una serie de preguntas medias combinadas y él dijo, a ver, a ver, vamos a poner las cosas en claro porque acá se está armando un embolleré. Ninguno de los dos periodistas dijo, no, ¿qué será un embolleré? Sí, pero me encantó, sí, porque lo dejó, ninguno preguntó qué era. Debe ser algo raro. Qué raro, porque acá se está armando un embolleré, dijo el abogado. Y así seguimos hablando acá, ¿no? Pero esto, por la parte de cuidar... Claro, sí, sí, el habla regional. Está bueno. Claro, sí, sí, la idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia. Claro, y sí. Nuestro misionerismo. No, no, sí, es una de las regiones que tiene afianzada una forma de lenguaje y de expresión son muy particulares comparadas con otras partes. Va, las distintas regiones lo tienen, pero acá la mezcla de lenguas marca muchísimo, ¿no es cierto? El guaraní con el portugués, con el... Marca de una manera notable. Sí, había pasado el día que estaba, fíjate, de cuidar a través de estos libros, o en las escuelas, o en las facultades, digamos, no perder esto de las raíces. No, sí, forma parte de las raíces. Hablaba con un chico y le dije, nunca una carpida a vos. ¿Carpir? ¿Qué es eso? Te tuve que explicar que es un elemento que se usa él. Y voy a decir, fíjate vos cómo estas cosas que son mucho más profundas, si se quiere, del uso del habla, se van perdiendo, ¿no? Sí. Si se pierde la herramienta de la asada. Claro, claro. Imagínate vos... Sí, no, el lenguaje se va universalizando mucho también, pero creo que es bueno mantener algunos regionalismos, y de forma... Bueno, está la palabra idiosincrasia, ¿no? Sí, sí. Así es. Es patrimonio cultural misionero. Yo a propósito de eso, y como docente, les contaba, porque ayer estuve en la facultad charlando con alumnos de la carrera, les contaba una anécdota, por ejemplo, de recién venido, y fue que una vez, bueno, estaba con los alumnos, yo hacía muy poquitos días que había llegado, y entonces le digo a los alumnos, bueno, del colegio de San Vicente, vamos a salir al patio ahora, y uno de ellos, uno chiquito, me dice, no va a ser posible, profesor, está pingando. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿De qué me está diciendo? Bueno, miré por la ventana y vi que goteaba. Para mí era gotear. O yo viznar, ¿viste? No yo viznar, yo viznar. Después, bueno, me fui adaptando, ¿no? Pero me dejó con eso porque me hablaba otro idioma. No entendía, yo jamás había oído mencionar esa palabra. ¿Y tenés en mente, Rola, algún libro próximo? Sí, estamos... ¿Te quedaron cosas pendientes para compilar? Bueno, no vinculadas exactamente con esto, pero estamos preparando con Rosita Escalada una nueva antología, que yo con ella ya hice tres o cuatro antologías. Misiones Mágica y Trágica, La Mirada de los Viajeros, La Comida de los Viajeros, y ahora estamos ya culminando una que se llama Viajes Incómodos y Peligrosos. Sobre... Ya en este caso nos referimos a todo el territorio nacional, ¿no? No solo a esta región. De lo que eran los viajes, por lo menos hasta bien empezado el siglo XX. Las incomodidades y los peligros, incluso peligros de muerte, ¿no? Que tenían los viajeros. Así que bueno, eso... ¿Pero son... No, no, pero es antología... No, 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 de relatos reales. Ah, relatos reales. Pero, perdón, de relatos reales, pero también incluimos textos literarios referidos a viajes peligrosos. Así que bueno... Interesante, hace un mix ahí. Sí, sí, sí. Porque, qué sé yo, uno siempre lo ve como desde el punto de vista de la docencia. Es decir, la gente joven no tiene la menor idea ahora de cómo eran las circunstancias de los viajes. Ya no te digo hace 100 años atrás. Hace 30 o 40 años, cuando no había... La ruta 14 era de tierra. Cuando yo vivía en San Vicente, que tenía que averiguar primero cómo es el servicio meteorológico, no fuese cosa que vengo acá y llueve, porque no podía volver. Me tenía que dar dos, tres días en posada, hasta que se cale el camino, ¿viste? Entonces, y eso lo vivió uno. ¿Te imaginas ya para atrás lo que era? Un viaje era una aventura. Sí, sí. Ni te digo el tema de la comida en viaje. Que eso sí, hicimos la antología de la comida de los viajeros. Ah, tenías que pescar o cazar el alimento, o llevar, ¿no es cierto?, como los carreteros, que llevaban las gallinas y los corderos. O Bonplan, cuando vino, que traía 20 vacas arreando, porque era la comida, porque venía con peones y todo, y te imaginas. Entonces iban sacrificando a los animales que venían arreando. ¿No traía chanchos? Viste, porque ahora ya hace la fiesta del chancho, ahora en Bonplan. Traían vacas. No, traían vacas, venían arreando las vacas. O sea, cosas impensables, ¿viste? Ahora no. Rolo, ¿y este libro se lo dedicaste a Titita? Sí, a la memoria de mi compañera, porque a ella le debo, bueno, en esa convivencia de 40 años que tuvimos, una ligazón muy fuerte con la realidad misionera, ¿no es cierto?, afectiva, cultural, porque trabajábamos juntos y vivíamos juntos. Entonces fue una relación muy intensa, ¿no? Y creamos nuestros respectivos hijos juntos también, así que eso nos ligó muchísimo, bueno, a la vida. Y ella estaba muy compenetrada también con la provincia, con la vida, tuvo participación política y cultural. Claro, fue diputada provincial y nacional. Titita. Y después, bueno, ya de joven había participado en el Festival del Litoral, porque ella era declamadora. Declamadora, sí, eso me contó Juan Catalana. Sí, 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 así que participó en... Sería que recitaba... Recitaba, sí, y los versos que recitaba, por supuesto, eran todos vinculados con la cultura misionera, ¿no es cierto? Así que, muy lindo. Tengo fotos ahí de ella recitando en el anfiteatro. Y la presentaba, ¿cómo era el presentador aquel tan famoso? No me sale el nombre ahora. Pero bueno, que presentaba también en Córdoba. Ah, sí, el de Aquicosquín. El de Aquicosquín, claro, claro. Sí, no me acuerdo yo tampoco el nombre de él. Bueno, del Aquicosquín, sí, famoso. Sí, sí, él la presentaba acá. Aquí, bueno, claro, él fue uno de los primeros. De los primeros, te hablo del año 60 y pico. Después se localizó un poco y estaban los presentadores locales. Pero al comienzo venía, no me sale ahora. Es un poquito. Sí, la verdad que traemos memoria acá. No, es tremendo. Con Rod y esto nos quedamos para atrás nosotros, ¿no? Estamos hoy haciendo... Ahora googleo y te digo. Por favor. Gaby, ayúdame, por favor. ¿Cómo se llamaba el presentador de Cosquín? ¿Qué alguien nos ayude? No, vamos a ir con esto en la cabeza. Lo tengo acá. Sí, yo también. La imagen también, pero no me sale el apellido. Bueno. Es lindo tenerte, Rolo. Sí, bueno, chico. Algo para seleccionar, algo para leer, algo que... No, la verdad que los invito a todos los que... Aparte, te voy a contar algo muy gracioso que me contó Rolo. Como él vivía en San Vicente y como comentó, a las 10 de la noche se cortaba la electricidad. Entonces a él le gustaba leer, le gusta leer cuentos cortos que podía apurar mirando el reloj antes de que se cortara la electricidad porque leer con una vela no es lo mismo que leer con luz. Entonces los cuentos de Rolo son cortitos y los podés leer así. Estás esperando que te atienda el doctor. Julio Marvis. Y lees... Julio Marvis, Julio Marvis. Muy bien, muy bien. Ah, qué alivio. Julio Marvis. Zafamos. Estás esperando para entrar a la cancha y te lees un cuento de Rolo. ¿En serio? Sí, porque tienen 3, 4 páginas. Entonces lo lees y es muy ameno. Entonces la verdad que recomendamos sobre todo a todos los que quieran conectar con la cultura misionera, la cultura guaraní, con un trazo espectacular. Y bueno, realmente te sumergís en ese mundo de los jesuitas, de los guaraníes, de la selva, de toda la magia. Te agradezco. ¿Dónde encontramos los libros estos? Bueno, en la editorial universitaria que está allá, ¿cómo se llama? La esquina de... Ay, no me sale la calle ahora. San Luis y... No, 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 hace años que no está más ahí. Ah, ¿no está más ahí? Buf. ¿Cómo es este...? Bueno, después de eso. Editorial universitaria, el Instagram. La editorial universitaria y en la biblioteca popular. Ah, en la biblioteca. Ahí en Córdoba, en la calle Córdoba, entre San Lorenzo y Ayacucho, ahí también se consigue el libro. Bueno, buenísimo. Y después te pueden contactar para que se lo dediques. Ah, pero cómo no, con todo gusto. Los que eran tus alumnos y... Con todo gusto, con todo gusto. ¿Qué cuento destacás de acá? ¿Cuál destaco? Bueno... Que te seme un poco más. Bueno, uno que se llama El Corazón de Piedra. No, La Columna de la Galería se llama, que hace referencia a uno de los atractivos turísticos de San Ignacio, que es la columna que fue envuelta por una planta. Claro, por una... Que le llaman El Corazón de Piedra. O sea, una higuera. Una higuera, una higuera. Bueno, ese es uno de los cuentos. Y después uno que le comentaba también recién a Irina, que es un bebé que está con un matrimonio, eso, el año pasado, con un cochecito, y el bebé mira así, tomando la mamadera y ve Los Ángeles, eso, en las ruinas de... ¿Sando Marín? No, en Paraguay, como es, las que están en Paraguay. No me sale ahora el nombre. Ajá. Y ve que Los Ángeles, tocando la trompeta, entonces se establece una relación entre los... Santísima Trinidad. Trinidad, en Trinidad. Este, en Trinidad. Y entonces se establece... ¿Está bien, viste? Muy bien, muy bien. Aprobó, aprobó el examen, alumno aprobó. Trinidad. Y se establece un vínculo, ¿no es cierto? Como son ángeles y ángeles, entre ángeles y ángeles, porque los ángeles creen que él toca un instrumento. Y el chico ve que también toca, bueno, no cuento más, pero se llama Los Ángeles Músicos. Es el último libro, el último relato del libro. El último de los relatos. Sí, hermoso. Lo destaco porque varias madres me lo han elogiado. Bueno, Iri, gracias por la sorpresa, gracias a Rolo por venir. Bueno, por favor, el agradecido soy yo, Jorge, Irina. ¿Sos vecino acá? Sí, estamos acá a un paso. Es más, veo desde mi dormitorio la entrada. Nos controla. Así que estoy haciendo controles. Nos suspiría. Bueno. Gracias, Iri. No, por favor. ¿Vos querés cerrar con algún cuento de él? ¿Tenés otro poema? Traje un poema porque ayer, bueno, otra persona contemporánea, Rolo. También un exponente misionero, Juan Catalano, el artista, músico también. Me hizo llegar un cuadro de su autoría, que se suma a otro que ya tengo, y su libro inédito, que lo compiló el territorio en el marco de su aniversario, en el que hace un recorrido por su obra y recoge varios de sus escritos. Me gustaría, después que podamos entrevistar a Juan, no sé si va a querer venir acá, pero lo podemos ir a visitar a su casa, que él siempre está ahí en la vereda, en la calle San Luis. Y bueno, traje un poemita que él le escribió para compartir. A ver, podés leerlo ya. Cerramos el bloque y lo tenemos con el veedor acá, Rolo, y lo compartimos. A ver, dale, te escuchamos. Misionerita, preciosa, benditos sean mis abuelos que se fijaron en ti. Misionerita divina, cinturita de huembé, chaque chaque, mindiecita, no te ojé el pitowé. Misionerita preciosa, princesita guaraní, te confieso, te hice trampa, contraté un cabureí. Princesita, princesita, indiecita guaraní, huicurú, trenzas morenas, yo te quiero para mí. Ah, muy lindo, muy lindo, muy bueno. Hermoso, y este, huicurú, huicurú, sí. Trenza morena. Trenzas morenas, yo te quiero para mí. Es una morocha, muy linda. Una morocha bien misionera, lo que te imaginás un poquito. Gracias, Iri, por venir. No, por favor, gracias a vos. ¿Dónde te encontramos y cómo van tus cursos de...? Bueno, muy lindo este sábado, vamos a estar en Santa Inés haciendo un tea party. Una fiesta de té, una fiesta de té. ¿Viste cómo evolucionó la cosa? Tea party. ¿Qué tal, no? Ahora nos pusimos anglosajones. Tea party. Tea party. Con chipa, sí, con chipa. Con chipa. Con chipa cuerito. Che, me diste una idea, la próxima va a ser chipa party. Y vamos a escribir, así que bueno, se anotaron varios participantes, estoy muy, muy contenta. Ahí me preguntan, ¿solo para mujeres? No, si hay algún hombre que se anime, vos querés venir, Jorge. Sí, voy, voy, voy. Vení, vení. No, ahí tengo fútbol justo. Ah, de 15 a 18. Nunca te puedo invitar porque vos siempre estás haciendo deporte. Tengo fútbol, a esa hora justo, mirá. No, es una propuesta para que compartamos una tarde linda, vamos a comer cosas súper ricas, y vamos a escribir, que eso es lo importante, hacernos un tiempo para escribir. Yo para party. Ah, yo para party. Una hora se viene yo para, así que vamos a hacer una combinación, digamos, ¿no? Gracias por venir. Gracias a vos. Instagram de iri.bondarenco, ¿no? ¿Vos tenés, usás redes sociales? Rolo, ¿no tenés ni teléfono? No, no tengo ni celular. ¿Y cómo se comunicó ella con vos? Nos mandamos mails. Por telepatía. Nos mandamos mails. Nos mandamos mails. Correo. Correo. Somos amigos por correspondencia. Sí, sí. Amigos por correspondencia. Correo electrónico. Sí, correo electrónico. Correo electrónico. ¿Es una negación? Es un, mira, un poco, no es que niegue, porque lo valoro, pero prefiero, porque también veo que la gente se enreda mucho en las redes y yo trato de valorizar mi tiempo y hacer cosas y no quiero estar tan contestando tantas cosas, digamos. Aparte, imagínate todo lo que lo contactarían después de 35 años de docencia. Le perdería mucho tiempo, digamos, para... Pierdo, claro, mucho tiempo. Le mandarían los cuentos, le pedirían que corrija. Claro. Sí, sí. Aún sin tener, estoy en esa también. Gracias, Rolón. Interminable. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.